Buenas noches a todos, soy el doctor Restituyo, presidente del APSIC, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy es miércoles veintitré de agosto con nuestra invitada la doctora Martín de Peguero, que nos hablará sobre el pasado, presente y futuro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En breve la doctora Kenia Félix la va a introducir, quiero dar algunas informaciones generales, como siempre hacemos, la bienvenida a todos. Estamos en dos programas de TVACI, cada miércoles a las ocho de la noche y cada sábado a las cinco de la tarde, desde New Jersey, New York. Ya estamos sobrepasando dos mil doscientos diez suscriptores, gracias por suscribirse, los que han entrado por primera vez, de eso soltamos a que nos apoyen, que se suscriban en TVACI, la doctora Hermosén siempre nos ayuda recordando en el chat, ahí van a recibir en el día de hoy como suscribirse a nuestro canal de TVACI, donde ya tenemos más de mil cien videos, conferencias, con temas tan diversos como los virgen de la vida, como siempre decimos, hasta el envejecimiento, y más de ochocientos cincuenta y nueve audios disponibles para todos ustedes que pueden también accesar cuando ustedes lo consideren. no olviden levantar su mano, nuestra invitada va a permitir preguntas, pueden interrumpirla también en el día de hoy, le quiero presentar el consejo directivo, lo que fueron nuestros fundadores, el doctor Elissel Guzmán, el doctor Bautista, ahí también estuvo el doctor Winian, si nos ayudan, ya la doctora Carmen y un grupo de colaboradores más. También está la doctora Frances Robles, que ejerce en la Florida, se mudó de New York a la Florida. Pero también, luego de la pandemia, decidimos hacer este programa, ya estamos, sobrepasamos tres años, ahí nos ayuda Elba, la doctora Hermosén, Carmen, Kenia, Silveria, la doctora Silveria Alcántara, también el doctor Willian y el doctor Ruiz. Gracias por el apoyo a este programa. Si esta asociación es la única institución que existe en Estados Unidos que agrupa toda la salud, agrupa avionalistas, farmacéuticos, veterinarios, agrupa también psicólogos, médicos, y enfermeras. Y es la asociación en New York y en New Jersey que más egresado de la UAS agrupa en el mundo, fuera de la República Dominicana. No hay otra, ni en España, ni en Venezuela. Quiere decir que cuando se trata un tema de que tiene que ver con la Universidad Autónoma de San Domingo, tiene mucho interés. Esta es una institución hispana, tenemos colombiano, colombiano, ecuatoriano, pero predominan también los egresados de la UAS. Usted puede ser miembro de nuestra institución, si pertenece a esas carreras, va a recibir un ID, un diploma de membresía, y una historia de 35 años. Así que le pedimos que conozca un poco más de esta asociación y si piensa emigrar o está en cualquier otro lugar y necesita o cree que puede ser miembro de una institución como esta, es bienvenido. Nuestra invitada es una invitada nuestra, ella no representa ningún conflicto de interés de ninguna institución comercial ni académica con relación a promoción comercial. Quiero mencionarle que cuando un vionalista, ya sea de la UAS o de la UNFU o de Ucateco, de Cotuí, emigra hacia Estados Unidos sin saber el idioma, sin tener licencia para ejercer esa carrera como vionalista, que es toda una carrera que ha despegado bastante, así como la farmacia, necesita trabajar, necesita empleo, y hay una manera rápida, es la única que existe, es haciendo certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física o flebotomista, sacando sangre. Sacando sangre o trabajando como asistente médico puede conseguir un empleo rápido y poder subsistir hasta que aprueba sus exámenes y logra su su licencia en su área. Nosotros hace más de 15 años estamos ofreciendo esos programas a un bajo costo y y lo invitamos a que conozcan y puedan transmitir la idea de que hacemos esto para beneficio de nuestros profesionales. Ya finalizando, quiero mencionar que estamos ya en el verano, saliendo del verano, de los desfiles, de los festivales, recién estuvimos en Elizabeth, aquí hay fotos compartiendo con el alcalde de Elizabeth y reinas y y también Mariscal, miembro, también estuvimos en la cena de gala de de este condado, que es el desfile y el festival dominicano de Elizabeth. Y mire la noticia que estamos, lo anunciamos y ya ya participamos en el desfile de Nueva York, se presentó también en el desfile dominicano de Elizabeth el domingo pasado, y es que estamos creando una coalición pidiéndole al gobierno dominicano que tome la decisión y nos apoye en crear un nuevo recinto, un recinto de la UAS en Estados Unidos, y eso sería el logro más grande que cualquier gobierno puede crear, porque se trata de educación y estamos pidiendo esto a nombre de 2.3 millones de dominicanos que vivimos aquí, pero los colombianos, los ecuatorianos, que pueden hacer carrera y lo han hecho anteriormente con la UAS, pueden beneficiarse de una UAS trabajando como un recinto nuevo. Recordemos que la UAS ha hecho maestría aquí en Estados Unidos, en Filadelfia, ha graduado más de cuatrocientos profesionales, entre ellos peruanos y colombianos, y hoy ejercen en Estados Unidos, pero necesitamos una UAS más completa y por eso estamos pidiendo públicamente que el gobierno dominicano apruebe un nuevo recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en Estados Unidos. Finalizo diciendo que tenemos ya nuestra próxima feria, septiembre 9, es una feria que ayudamos a fundar con esta iglesia, que se llama Family Community Development Corporation, está en Rowan, allí está la dirección, vamos a tener transporte disponible desde el Alto Manhattan, y están invitados a suscribirse. Doy paso a la doctora Kenia Félix para introducir nuestra invitada en el día de hoy. Doctora, adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio TVH. En el día de hoy con una invitada sumamente especial a quien me complazco en presentar, y ella es la doctora Matilde Peguero Payano, quien es doctora en salud pública en el área de concentración con título de epidemiología por el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Fue maestra de salud pública en el área de concentración epidemiológica y maestra en educación superior en ciencias de la salud. Ambas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene formación en ética en la investigación con seres humanos, diversos estudios de salud por la Universidad Fiocruz, Río de Janeiro, Brasil, y por el programa de base de estudio en bioética de la UNESCO. Es especialista en gestión de calidad en servicios de laboratorio por el Instituto Michener de Canadá, graduado de licenciada en bioanálisis por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La doctora Matilde Peguero es docente investigadora y enseña en pre y posgrado desde el año 1998. En la actualidad, ella imparte las asignaturas de epidemiología, metodología de la investigación y bioética. Ha sido coordinadora de la maestría en salud pública, también en educación superior de ciencia de la salud y directora de investigaciones de la facultad de ciencia de la salud en Santo Domingo. En el día de hoy nos trae el tópico de análisis de logros, dificultades y nuevos planes de la escuela de salud pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bienvenida, sea usted doctora y adelante que el espacio es todo suyo. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a todos los colegas que nos acompañan en este día. Agradecemos dentro de las cosas que la vida nos da, la oportunidad que la COVID nos dejó, que gracias a Dios, la la distancia no es un problema para juntarnos. Y ya tenemos aquí gente de diferentes lugares de de nuestra, de la de la de América, que estamos todos juntos aquí como un solo pueblo oyendo gracias a la tecnología. Al doctor Restituyo y a su equipo agradezco la invitación y la oportunidad de compartir juntos. En realidad le comentaba al doctor Restituyo que más bien vamos a hacer un conversatorio de algunas cosas que ustedes saben y que otras quizás no la saben, pero bueno, como estamos en un proceso de un mundo globalizado, hay muchas oportunidades en la cual juntos podemos apoyarnos en conjunto y poder apoyar a esa masa de dominicano que que dejó su tierra buscando unos mejores caminos, pero que siempre tienen la de que hay muchos que tienen la necesidad y el deseo de continuar con una carrera que empezaron, que dejaron o que soñaron y que estamos en el mejor momento y quién sabe cómo podemos contribuir para el logro de objetivos comunes. Bueno, entonces vamos a hablar un poco en ese proceso de lo que es la Escuela de Salud Pública, qué oportunidades pudiera ofertar y quién sabe en un futuro cómo podemos estrechar lazos y poder ampliar oferta para nuestros dominicanos residentes en Nueva York. Siéntense en la libertad de cualquier pregunta, les voy a hacer una presentación de la escuela, de lo que tenemos, de lo que hacemos y ustedes son libres de poder preguntar lo que ustedes quisieran saber que no esté contenido o de lo que pueda faltar. Así que nuevamente le agradezco la invitación y las para la Escuela de Salud Pública es un honor poder compartir con ustedes estas pinceladas que vamos a hablar. Recordamos, bueno, la Escuela de Salud Pública de la Universidad es una, tiene una trayectoria, fue, ella existe desde 1937 cuando se formó la Facultad de Ciencias de la Salud y allí y allí se estuvo el Departamento de Preventiva, siempre con esa mira a poder incluir lo que es la oferta de la docencia, esa mirada hacia la sociedad, esa mirada de la formación social y del pensamiento crítico tendiente a la promoción y a la protección de la salud. Enfocada en la parte de la prevención jugó un papel importante en lo que fue la los problemas prioritarios de de la época con que que afectaron al país con la formación y también con la producción de insumos que contribuían con la con la protección de la salud también. Hoy en día posteriormente en el año 1967, producto de aquella transformación de la renovación universitaria, pasó a ser el Departamento de Salud Pública administrando carreras en la asesinatura de preventiva, de epidemiología, de higiene y ya posteriormente producto de los procesos de rediseño que ha llevado la universidad y la transformación en el año 2001, producto de la de la transformación de rediseño de la de la universidad, pasó de llamarse departamento a llamarse Escuela de Salud Pública. ¿Qué hace la Escuela de Salud Pública? Bueno, dentro de la facultad, sabemos la Facultad de Ciencias de la Salud. La universidad, recordamos que, bueno, la mayoría se ha egresado de la UAS, se organiza a través de facultades para fines de la docencia, las facultades tienen escuelas, que es donde se administran las carreras que forman los profesionales. Algunas, a pesar de llamarse escuelas, no administran carreras. Bueno, pero en ese sentido, la universidad tiene ocho, la Facultad de Ciencias de la Salud, perdón, tiene ocho escuelas y seis carreras, siete carreras en la actualidad. La tradicional es que bien conocemos, medicina, enfermería, bioanálisis, odontología, farmacia y, ¿cuál se me tiene? Medicina, odontología, bioanálisis, enfermería, farmacia y la imaginología, que es lo administra la Escuela de Bioanálisis y la y una carrera técnica, que es la carrera técnica en atención prehospitalario, que es administrada por la Escuela de Salud Pública. Además de eso, están las escuelas transversales, que es la Escuela de Morfológica, la Escuela de Ciencia Fisiológica, que también aportan a la formación transversal de los diferentes egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud. Como bien sabemos que en salud tenemos dos accionar, que es el accionar de la clínica y el accionar de la salud pública. Todo lo que vayamos a hacer sabemos que o se enmarca dentro del área de la clínica o en el área de la salud pública. Entonces, los profesionales tenemos esas cinco, esas ocho escuelas, tienen formación, las que administran carrera, pues necesitan de la asignatura que forma la Escuela de Salud Pública, pues es la que consuacionar, responde a la formación de profesional tanto de grado y como por grado con una visión integral y transformadora del proceso de salud-enfermedad-cuidado con el, basado en el dominio del marco conceptual y metodológico de la salud pública, haciendo que sean capaces los egresados de identificar, analizar, interpretar problemas de salud-enfermedad en la población, cuya esencia sea en realidad, actuar en la comunidad con un enfoque humano basado en valores en derecho, que sean siempre socialmente apegados a lo que es el conocimiento científico-tecnológico del momento. Entonces, esa visión es la responsabilidad de la Escuela de Salud Pública que le corresponde, independientemente de la carrera que el estudiante esté inserto, Salud Pública como escuela tiene entonces un cuerpo de docente con una formación multiprofesional y multidisciplinaria que aportan esa parte importante que requiere cualquier profesional. Entonces, no es la escuela, tiene la escuela de farmacia, por ejemplo, va, tiene una parte específica que va a enseñar al estudiante con una, con una competencia específica para actuar en área, pero necesita ese profesional parte de la salud pública para poder entender cómo se da el proceso desde el área a su área de formación específica, esa parte social de la salud que le corresponde a la escuela de salud pública. Bueno, entonces, está fundamentada en algunos principios, como es la solidaridad, bueno, bien sabemos que la salud pública como es una ciencia con una práctica social que intenta la protección y la promoción, la protección de la salud y la prevención de enfermedades que tiene que ver con la organización de sistemas y servicios de salud, con la formación de recursos humanos, con la investigación en salud pública, entonces, esa parte que corresponde a esas acciones básicas de la salud pública, necesita la solidaridad, o sea, la formación en salud pública, se concibe la salud como parte de un proceso determinante sociales y la misma debe ser el fruto del esfuerzo organizado de la sociedad en su conjunto. La equidad, o sea, plantea la entrega de servicios y desarrolla intervenciones incluyendo la formación en salud pública, evitando desigualdades injustas e innecesarias. También para acá, para acá arriba, finalmente. La integralidad privilegia a los programas de formación en salud pública basados en competencias que permite al egresado abordar problemas de salud con enfoque biopsico-social. ¿Qué más? Entonces, también tiene valores que implican la responsabilidad, lo concebimos desde la actualidad de salud pública, como promover y apoyar el desarrollo de la práctica social integrada, incluyendo el sujeto, y objeto como objeto y sujeto del estudio de la salud pública en las poblaciones humanas, respeto, entregarle servicio a los usuarios, otorgando un trato digno y cordial, considerando sus derechos, porque planteamos y entendemos la salud desde el punto de vista como un derecho, integridad, entrega de servicios en el marco de la ética profesional y en plena producción, la cooperación que implica la colaboración entre los miembros del equipo, propiciando un trabajo en equipo para alcanzar los objetivos de la ecuación de salud pública y en beneficio de la colectividad y el fomento de la confianza, ¿cierto? Porque entendemos que la salud pública es multiprofesional, multidisciplinaria y las acciones no se logran con una sola mirada. Y el compromiso social que es propio de la salud pública, que implica la articulación de acciones administrativas, docentes y de investigación comprometida con la población y que contribuyen a mejorar la salud de los grupos sociales más vulnerables, apoyando de esta manera el logro de la equidad social. Se persigue, bueno, el perfil del egresado, se persigue que sean egresados de los programas de posgrado que administra la Escuela de Salud Pública de la UAS, son profesionales capaces de analizar y abordar las relaciones con el proceso de salud de enfermedad cuidado en la población, sean en el ámbito local, nacional y global, en el marco de una dinámica ambiental, social, política, económica y cultural del territorio, desde una visión integradora, equitativa, con enfoque de derecho, capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas y planes y proyectos delacional de la salud pública, formar parte de equipos multidisciplinarios, multiprofesionales e intersectoriales en el ámbito de la salud pública y privado, que favorezca la participación y empoderamiento de la sociedad civil y ejercer su función con apego a la mejor evidencia científica y tecnológica disponible, con profesionalismo y con compromiso social. Entonces, viendo que este es el perfil del egresado, hay una serie de acciones que entonces tienen que ser necesarias para que realmente se pueda cumplir ese deseo o esa visión o esa mirada que se plantea desde la salud pública. Entonces, entendemos en correspondencia con el artículo 13 del estatuto orgánico, que habla de que la universidad tiene una actitud múltiple compuesta por un conjunto de organismos que actúan de forma interrelacionado y en todo caso constituyen una expresión sistémica para los fines de sus funciones. Entonces, de esta forma, la escuela de salud pública está organizada mediante una estructura técnica que corresponde a según los procesos que desarrolla la escuela. Las actividades que se desarrollan en la escuela se organizan en función de un subconsejo técnico y de un comité de posgrado, que son ellos responsables de revisar las diferentes acciones o decisiones que desde la escuela son tomadas y aprueban las decisiones que corresponden a la función y responsabilidad de la escuela. O sea, ahí tenemos una dirección, pero no es autónoma en tomar decisiones que corresponden a la escuela, sino que tiene que ser discutida por ese consejo técnico y por el consejo de posgrado en el caso de las acciones que se correspondan a los postgrados. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces la escuela tiene una oferta de grado, tiene la carrera técnica de atención prehospitalaria y en proceso que para el próximo año, Dios mediante, vamos a tener una licenciatura en salud pública y esa la pretendemos que la estamos trabajando para que sea a modalidad de distancia. Entonces, esa oferta que tiene la universidad, la escuela, la desarrolla con 51 profesores, tiene 51 profesores que son entregada a la población blanca, a nuestros estudiantes, por 126 docentes que están distribuidos tanto en el nivel central como en los diferentes centros y subcentros que tiene la universidad en toda la geografía nacional. Bueno, entonces, para organizar esas 51 asignaturas, tenemos las cátedras que son las unidades básicas en las cuales que tiene la universidad para la administración de la docencia, se organizan esas asignaturas en cinco cátedras, que es la cátedra de epidemiología, historia de las ciencias médicas, la medicina social, metodología en la medicación en salud y atención prehospitalaria. Bueno, entonces, lo que la escuela tiene una trayectoria en lo que es la formación de posgrado, teniendo la primera maestría que tuvo la Facultad de Ciencias de la Salud iniciando en el 1982 con la maestría en Salud Pública, bueno, porque plantea, contempla que la formación de salud budista se considera como una acción estratégica para el desarrollo del Sistema Nacional de Salud, que son quienes tienen la responsabilidad de la organización de lo que es el Sistema Nacional de Salud, y la misma prevé que tenga efecto tanto directo como indirecto en la planificación, ejecución y evaluación de programas, servicios y políticas de salud, así como la formación de profesionales en la salud. Entonces, esas serían las áreas básicas en las cuales los saludistas deben ejercer su acción, por lo cual, por lo tanto, se visualiza los planes de estudio como proceso de desarrollo y habilidades de competencias en el campo de la salud pública con una perspectiva multidisciplinaria y multiprofesional con carácter histórico. Bueno, con carácter histórico porque los planes de estudio no necesariamente se corresponden con las necesidades reales de la formación y de la situación de salud de la población, que eso es uno de los retos que nosotros tenemos, y esos planes de estudio son lo que son entregados por equipos multiprofesionales, multidisciplinarios. Se reconoce que, en teoría, debería ser orientada por las necesidades del Sistema Nacional de Salud, incluyendo tanto la organización como la prestación y la organización de servicios, tanto individuales como colectivo. Bueno, entonces, desde 1982, inició con la formación de la maestría en salud pública en la inicio de los 90, con la maestría, con la maestría en salud ocupacional. Bueno, pero con una ambas centralizada en la sede central, lo cual lleva como consecuencia que se forman mayormente profesionales de la que se desempeñan en la capital o en las provincias cercanas a la capital, y esto impide que limita posibilidades de contar con recursos humanos en las provincias más lejanas. Entonces, este análisis dio como resultado que, a partir del 2017, se hizo una, se expandió lo que es la formación de salud brista a través de la maestría de salud pública, y conjuntamente se abrieron cuatro programas, tres de ellos localizados en provincias estratégicas, en donde se entiende que concentra una gran cantidad de profesionales de provincias, alrededor de las provincias, que realmente pueden contribuir con la disponibilidad de profesionales más cerca de la población, y con esto, garantizar un poco la equidad en lo que es la provisión de recursos humanos en salud. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos entonces la maestría de salud pública, actualmente aquí en la sede, en Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco, en Macorí, en Barahona, en San Juan, la maestría de salud ocupacional y bioética, aquí en la sede, todas ellas la maestría bajo modalidad presencial. En esto es probable que el año que viene, estamos trabajando con un diplomado en técnica cualitativa en investigación de salud. Esto será a distancia, va a salir al inicio del año, y estamos trabajando con, como parte de ese proceso de globalización de la enseñanza y de la internacionalización en los procesos formativos, estamos trabajando con el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, de la Universidad de Venezuela, una universidad, no recuerdo el nombre ahora de Argentina, entonces juntamente con nosotros estamos organizando ese curso, ojalá que algunos de ustedes tengan la oportunidad de participar estamos pensando que a inicio de año ya lo tenemos desarrollado, estamos haciendo los ajustes a fin de dejar todo organizado y que a inicio del año estaremos dando inicio. Y también tenemos la parte de la maestría de economía de la salud con una modalidad semipresencial en la cual también tenemos compromiso con el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía que también está dispuesto a apoyarnos en ese desarrollo de ese, de esa maestría todavía no tenemos una fecha prevista para inicio, pero sí esperamos que el próximo año le podamos estar dando inicio a la misma. Bueno, entonces para esas ofertas de grado que tenemos en la actualidad estamos en unos procesos de colaboración con el Ministerio de Salud Pública todas estas colaboraciones están con apoyo en lo que es el proceso de investigación reconociendo que la formación del salubrista requiere un gran peso en lo que es la investigación tenemos la Ministerio de Salud Pública para que nuestros maestrantes tengan la oportunidad de poder desarrollar su proyecto de investigación articulado a lo que son las acciones propias que desarrolla el Ministerio de Salud Pública y en la que se espera que cuando ellos finalicen sería ahí donde se van a insertar tenemos la Organización Panamericana de la Salud que también nos está apoyando en una parte de posibilidades que nuestros empresarios desarrollen sus proyectos de investigación en alguna área de interés que ellos tienen y le ofrecen una posibilidad también de pasantía a los estudiantes para fines de que puedan formarse como futuro relevo en áreas específicas también estamos con el Instituto de Alimentación y Nutrición de Centroamérica y Panamá o el INCAP para desarrollo de proyectos de investigación que tienen que ver con las áreas básicas que ellos trabajan que es con la alimentación y nutrición básicamente enfocado en lo que son los problemas de enfermedades no transmisibles con la OCTEX en esa estamos en una negociación todavía no tenemos nada concreto pero ya sí hemos tenido unos encuentros es un instituto de investigación de la Universidad de Oxford que ellos tienen un instituto de investigación en productos agrícolas en lo que se enfocan en la protección del medio ambiente y nos están ofreciendo la posibilidad de que nuestros egresados puedan participar conjuntamente con ellos en unas investigaciones que ellos tienen en la reducción para la producción de una tecnología que tiene que ver con la disminución de altrópodos en el ambiente o sea con la disminución de lo que es la infestación por altrópodo básicamente específicamente trabajaríamos con disminución de la población del mosquito donde ellos plantean una tecnología que elimina un poco clasista porque elimina y con un enfoque de género porque elimina la población de la mosquita hembra y entonces eso contribuye lógicamente a la disminución de la población de mosquitos porque no hay quien ponga huevo y con el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía también nos estamos en el proceso de apoyarnos tanto con la con el proceso de investigación de técnica cualitativa nos aportan asesores que apoyan a los maestrantes en el proceso de investigación de técnica cualitativa y tenemos la oferta de apoyarnos para el desarrollo de la maestría en economía de la salud bueno entonces seguimos comprometidos con la con el presente y el futuro ligado a la equidad y el derecho esto implica compromiso con la equidad la justicia social y el desarrollo sostenible reconocimiento de la importancia de la salud colectiva y al mismo tiempo de la salud individual compromisión amplia de los determinantes sociales de la salud la mantener en nuestra formación lo que es la intersectorialidad interprofesionalidad y la interdisciplinaridad la lucha por la igualdad de género y la contra la inclusión social respeto por la diversidad la autodeterminación y el empoderamiento social reconocimiento de la importancia de la participación social y comunitaria centralidad en la atención primaria impulsar el desarrollo del personal académico mediante programas de pertenecemento continuo promover y desarrollar capacidades en áreas específicas de la salud pública dirigidas a profesionales y técnicos con formaciones gerenciales y en servicios de los sistemas de salud entonces como parte de lo que nosotros pretendemos continuar nuestra formación enfocado en esas necesidades que entendemos que son necesidades que nuestra población demanda así que muchas gracias hasta aquí paso con ustedes para posibles preguntas que puedan tener que puedan tener al respecto gracias 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 profesora muchas gracias por su interesante participación vamos a abrir los micrófonos a permitir preguntas está levantando la mano José Ruiz José déjeme autorizar para que pueda abrir su micrófono usted mismo intente ahora doctor Ruiz gracias buenas noches felicitar a la doctora oye yo creo que rompió récord de asistencia si eso iba a decir no sabía cuánta asistencia agradecemos a la doctora Peguero parece que invitó muchos profesores tenemos también académicos está Rafael Montero que es un académico también de la escuela de salud pública de la UAS que está con nosotros le agradecemos su participación yo le quería felicitar a la doctora y preguntarle doctora usted de salud pública salubrista fue el que le cambiaron el nombre al epidemiólogo o es que son dos cosas diferentes salubrista y epidemiólogo son dos cosas diferentes porque salubrista el salubrista es el que hace salud pública que en otros países le llaman sanitarista ahora bien la salud pública tiene cuatro áreas básicas de acción que es la epidemiología la gerencia en salud la salud ambiental y la salud ocupacional son las cuatro áreas básicas que tiene la salud pública entonces si usted hace salud pública usted se hace salubrista o sanitarista de acuerdo a la denominación del país y usted puede además hacer epidemiología y usted es un salubrista epidemiólogo o usted o hace salud ocupacional y el hecho de que hace salud si usted hace salud ocupacional no lo hace salubrista si hace epidemiología no lo hace salubrista tampoco si hace gerencia en salud tampoco lo hace salubrista ahora si hace salud pública entonces entonces usted es un salubrista gracias muchas gracias bastante amplio y conocer eso quiero aprovechar doctora Peguero para preguntarle usted que habló de artrópodos de mosquitos en los últimos meses están saliendo muchas investigaciones sobre el cambio climático de cómo afecta la salud incluso ahora también estudios han publicado cómo afecta la salud mental y la tendencia que está con el cambio climático en el mundo mire lo que está pasando en la República Dominicana lo que está pasando en la India y también en Hawái no han pensado ustedes hacer un diplomado o un estudio o un trabajo profundo para que se pueda estudiar los efectos del cambio climático en la salud desde el punto de vista de salud pública fíjese que no lo hemos pensado pero hubo algo que gracias a usted que me lo recordó otra algo que nosotros tenemos en nuestra en nuestra escuela es un laboratorio de entomología y nosotros formamos entomólogos y dentro de y estamos trabajando para la para la el desarrollo de un instituto de investigación en salud pública entonces eso está en proceso y habrán diferentes tipos de investigaciones como esa que pudieran ser hechas a través de ese instituto de investigación en salud pública y esta esta estudio que probablemente podamos desarrollar con la con la la universidad de Oxford también se incluiría dentro de esa de dentro de ese componente de entomología que nosotros tenemos en la escuela ok la doctora Germán está levantando la mano yocasta puede abrir su micrófono adelante si está bien gracias buenas noches gracias doctora por compartirnos esta información y yo quisiera saber o que usted nos comparta las personas que vieron su ponencia hoy y deseen mayor información sobre cómo pertenecer o cómo cursar esta maestría que usted informó sobre salud pública y especialmente como esta es una asociación que está en que apoya a diferentes partes y veo que ustedes tienen la escuela en diferentes ciudades cómo se podrían eh obtener mayor información tal vez a través de usted que usted nos comparta eh las redes o su número o pasar directamente por la universidad cómo se enterarían cuando abre una próxima corte exacto eh buena pregunta usted está aquí en Dominicana ella está en Santiago ok bueno en la página de la facultad nosotros hacemos la publicación pero eh puede comunicarse directamente con la escuela le doy el número por si acaso lo 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 puede anotar que es el ocho cero nueve cinco tres cinco ocho dos siete tres con la extensión treinta y uno sesenta y seis eh y bueno o eh pueden entrar a la página o pueden llamar eh eh publicamos cuando se van a abrir eh esas esos programas y y claro estamos a la disposición de que de quien quiera eh puede eh incluirse bueno una de la de de la de de también de la de los objetivos que nosotros estamos planteando y que pretendemos que lo podamos desarrollar antes de terminar la gestión nuestra que termina en el veintiséis es desarrollar la materia de salud pública en línea como una forma de globalizar ese proceso y que podamos tener estudiantes de quien quiera que no sea una limitante para nuestros eh eh profesionales que están en Estados Unidos en cualquier parte del mundo que quieran cursarla y ese es un proceso que nosotros también lo tenemos dentro de nuestra bandeja de trabajo muy importante se está también levantando la mano la doctora Josefina Vázquez Josefina adelante noche buenas noches buenas noches dale la gracia al doctor Ruiz el compañero de trabajo sí porque me invierte el link que estoy feliz por escuchar a Matilde Matilde Josefina Vázquez hola qué bien qué bien me encanta escucharte porque tú siempre dices cosas interesantes qué bueno que estás bien gusto en escucharte un abrazo gracias Josefina eh doctora Matilde Peguero le puedo quisiera que usted hablara un poquito de la tendencia como la UAS tiene un gran componente en investigación quizá es una de las universidades que más investigan en la República Dominicana cuál es la tendencia en los estudios en temas enfermedades crónicas o de transmisión como usted ha mencionado la tendencia del departamento de ustedes actualmente en los últimos años fíjese esa respuesta sí creo que no se la voy a poder dar en el sentido de que la UAS en el 2012 decidió hacer un cambio en el estatuto orgánico que hizo una separación de la docencia y la investigación la parte de docencia se la deja específicamente a las escuelas y la de investigación a los institutos de investigación entonces a pesar de que eh tengo rango de investigadora eh no le pudiera dar esa respuesta porque entonces tendría que ver qué tienen los institutos en sentido general y el dato concreto no se lo podré no se lo podré dar eh infelizmente esa respuesta no la no la tengo muy bien pero la hay buena noticia me puede decir de esto buena noticia en el sentido de apoyo económico apoyo central claro apoyo del gobierno de las fundaciones internacionales mire aquí en República Dominicana la investigación tan como el coronel que el coronel no tiene quien la escriba oportunidades de investigación y de apoyo para investigación hay muchas lo que hay poca gente que escriba el estado el gobierno a través del Ministerio de Educación Superior eh tiene una ofrece un estipendio para eh investigación eso es una eh una llamado que se hace cada año y siempre siempre hay instituciones que están ofertando posibilidades de investigación lo que sí se debe estar atento a poder identificar cuáles son esas oportunidades y y la 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 universidad creo que sí que tiene que seguir creciendo en en lo que es esa capacidad de investigación que pueda proveer eh realmente investigaciones que sirvan de sustento en el caso nuestro para la política nacional de salud creo que que necesitamos una mayor producción de de conocimiento eh en este sentido pero creo que oportunidades sí entonces la universidad como tal no tiene un presupuesto digamos que para investigaciones pero sí le ofrece la oportunidad a quien elabore un proyecto de investigación viable o participe en un proyecto de investigación también que tiene algún sustento metodológico eh eh que cuyo rigor es respetable le favorece con un con 20 horas semanales de docencia le paga 20 horas para que se dedique a ese proceso de investigación o sea la universidad ha dado muchos pasos de avance en los últimos años para fortalecer la 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 investigación entonces eh bueno si usted quiere dedicarse a la investigación desde la universidad tiene la oportunidad de poder identificar alguna eh institución que pueda financiar proyectos de investigación o bien hay investigaciones que no necesariamente requieren un fondo grande que se pueden hacer con población de la universidad y eso y la universidad les reconoce ese mérito y le favorece 20 horas para que se dedique a esa a la investigación quisiera aprovechar en ese sentido profesor a usted que mencionó universidades americanas y de brasil que la UAS tiene acuerdos muy importantes sabemos que la UAS tiene más de 25 quizás 30 universidades americanas de eeuu que han firmado acuerdos de colaboración pero la comunidad no sabe que investigan en muchos hay un componente de investigación por ejemplo colombia tiene acuerdo con la UAS con la universidad autónoma de santo domingo como podemos usted como investigadora tener acceso a los estudios que se han hecho o fácil por ejemplo en nuestra escuela está la doctora Marily Stein que trabaja con una universidad tiene varios años con estudios con la universidad de Massachusetts y esos estudios sus resultados son publicados en paper entonces se pueden acceder a ellos ella también trabaja con con el tema de alimentación y nutrición y esos son publicados en el caso de la universidad de colombia la hasta donde tengo conocimiento los acuerdos que tienen no es para investigación tienen acuerdo con la con una pasantía que hacen estudiantes que vienen cada año acá y habrán otros que lo puedo desconocer por el momento y en el caso con la universidad de Oxford no tenemos todavía el convenio le había comentado que estamos en negociación hicimos una ya tenemos hemos hecho dos encuentros estamos pendientes de un tercero para poder valorar a pesar de que entendemos que es importante todavía no lo tenemos totalmente definido excelente alguien más quiere hacer un comentario o pregunta a nuestra invitada directora de la escuela de salud pública yo o doctor adelante doctor sí doctora matilde peguero presente la felicito la felicito con tendencia a lo infinito gracias yo soy oriundo de Villa Consuelo y allá decimos yo estaba acechando una conferencia como esta un comentario breve creo que fue a Napoleón que se le atribuyó la frase el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo y si no fue él fue un filósofo español que no me recuerdo el nombre ahora uno de los dos yo los invito a todos ustedes a que revisen qué pasó en 1910 con la salud pública que revisen qué relación hay de Rockefeller con el instituto que creó y qué pasó con nosotros los médicos yo los invito a que revisen la historia siendo hecho ese comentario el segundo comentario va directamente a investigación en salud pública en el área que concierne a la división entre la raíz del árbol y la tierra que lo circunda se le denomina el área de transición ahí es donde están los microorganismos con el mayor poderío para hacer crecer la planta estos mismos microorganismos son los que felizmente pueden poblar los microorganismos que están en nuestro intestino de manera tal que se interrelacionan ahora qué pasa ya sabemos que hay en el ambiente en toda la República Dominicana un componente químico herbicida llamado glifosato que deteriora marcadamente el área de transición de estos microorganismos y esto no deja que la reproducción de la planta y del fruto en sí tenga lo que tiene que tener para alimentar a la población dominicana si también revisamos la historia en 1930 el departamento de agricultura de los Estados Unidos dijo y eso está escrito que ya los subsuelos no contienen los nutrientes necesarios de manera tal que si yo estuviese en lugar de la doctora Matilde Peguero verdad si yo estuviese suponiendo tendría que hacer una transformación radical yo diría pero yo le pondría a la investigación el interés de cómo nosotros abaratamos a través de la eliminación de esos tóxicos directos al área de transición para abaratar el costo de la comida dominicana y no tan solo eso mejorar marcadamente la salud de nuestros pobladores a través de la salud pública que para mí es su punto de vista preventivo es tan o más importante que cualquier escuela de medicina del mundo muchas gracias autorretituyo gracias gracias doctor muchas gracias algún comentario profesora o alguien más si alguien más tiene pregunta para doctora kenia feliz no solamente quería felicitar a la doctora y decirle que realmente nos obra con su presencia con un tema como este y que deseamos tenerla en otra ocasión si es posible para seguir con el desarrollo de temas como este que son tan interesantes como lo es la investigación en la salud y que tienen las puertas abiertas aquí en el espacio cuando usted quiera presentar cualquier tema de interés que te entienda y conocer conocer los programas la maestría y los diplomados que se van a ofrecer en los próximos meses a través de la escuela de salud pública exacto gracias le enviaré el brochure para que ustedes lo puedan promocionar y el que le esté interesado pueda participar claro que sí quiero hacer una una salutación está el profesor Rafael Montejo Rafael no sé si está ahí Ana Isabel tiene la mano levantada ah también sí adelante puede abrir su micrófono Ana Isabel sí buenas noches la licenciada en farmacia gracias gracias doctor restituyo como siempre muy amable muchas gracias sí muchas gracias Matilde por la información que nos da sobre lo que es o va a ser la maestería en economía sabiendo que la salud tiene un no tiene precio ¿verdad? pero tiene un costo y considero que es de mucha importancia para el área de la salud esa maestría de economía en salud así que vamos a estar atentos porque de la primera que se va a notar en esa maestría está quien le habla aquí así que gracias Matilde muchas gracias profesora sí bueno pues gracias a todos ustedes por participar doctora gracias por su esfuerzo en el día de hoy y yo sé que ha sido un día muy difícil con la tormenta en lo que está pasando en la República Dominicana pero quiero antes de cerrar anunciarlo a los que no lo sabían que en el día de hoy está la noticia en esta tarde a partir de las 3.30 una dominicana se coronó campeona de los 400 metros como se coronó como la más grande corredora del mundo y nació en la República Dominicana sí quería preguntarle doctora ella estudió ella se entrenó en la UAS ella estudió allá ella estudió en la UAS sí ok es egresada de la UAS sí y recibió el entrenamiento que sé que un orgullo dominicano ella está ya en la historia de dominicana como la más grande corredora que ha dado que está dando ¿verdad? actualmente en el mundo así que lo felicitamos a ella y a todos y a nuestra comunidad buenas tardes a todos gracias a todos buenas noches buenas noches buenas noches están preguntando que si puedes compartir la grabación sí sí claro se lo hago